Bueno, yo además de pedir, soy colaborador de Caritas, ando con la camioneta de Caritas llevando y trayendo todas las cosas que la gente dona, repartiendo también todo lo que le damos a la gente así que bueno, esa es la tarea que yo hago en Caritas. Así que bueno, este año para la colecta, además de pedir alimentos no perecederos, no vamos a recibir ropa, la parte ropero lo tenemos cubierto, así que les agradecemos a la gente pero bueno, esta vuelta nos vamos a dedicar a las alcancías y lo que es alimentos no perecederos. Bien, a preparar entonces, a comprar algo con tiempo para tenerlo en casa, para cuando vengan los chicos a tocar tiembre. Cuando decimos, bueno, qué se puede comprar, qué es lo que se necesita, José Luis. Y dentro de todo lo que es alimentos secos, lo que es fideo, lo que es arroz, lo que es aceite, lo que son latas de conserva o cajitas de conserva, todo eso nos viene bien porque con eso armamos los bolsones y eso es lo que le entregamos a la gente. Así que tenemos unos grupos que nosotros nos estamos comunicando con ellos continuamente y los estamos haciendo llegar a la sede de Caritas a buscar los alimentos, así que todo lo que nos den nos viene bien. Bien, bueno, entre ellos entrará también el azúcar. ¿Qué pasa con los productos para el aseo? También no son alimentos, pero a veces son necesarios. Y sí, todo lo que venga nos sirve, nosotros lo clasificamos y lo usamos. Lo que sí, pedimos que no nos manden mercadería vencida porque se nos hace difícil después descartar esa mercadería porque no la podemos dejar así nomás. Así que eso es lo que pedimos, que la gente por lo menos le mire la fechita de vencimiento. Hay veces son difíciles de ver, pero bueno, eso es lo que le encargamos a la gente que no... Seguramente si no lo comió en casa es porque ya sabe que está vencido. No es oportunidad de colicta para sacárselo de encima. Bueno, pero esperemos ahí que no nos llegue a Caritas. Así que lo agradecemos. De todos modos que venga clasificado por ahí por ese lado. José Luis, bueno, preparado ese día, decía usted, también para las alcancías. ¿Cómo y dónde van a estar? No, las alcancías van, con cada auto va una alcancía que va caminando junto a los chicos que hacen el recorrido. También se van a hacer durante la mañana, vamos a estar en los semáforos con los grupos de jóvenes y bueno, gente que va a colaborar con Caritas, vamos a estar en los semáforos. Y después en la tarde tal vez armamos algún grupo como para salir a pasar por los comercios. Porque a la hora que nosotros arrancamos la colecta, como se arranca de Catedral hacia afuera, todos los comercios los encontramos cerrados. Así que después más tarde pegamos una vuelta, una nueva pasada por los comercios. Así que eso es lo que tenemos pensado hacer, pero contamos con la gente que nos ayude. Claro, hablábamos con Elisa de la cantidad de recorridos que hay que hacer considerando que el plano del 9 de julio de la ciudad elegida... Y sí, es grande, es grande el 9 de julio. Lo hemos dividido nosotros, lo dividimos la ciudad en cuatro. Y después hacemos cada barrio en particular y algunos de los barrios los hacemos cruzados. Un auto va por las calles en una forma y otro va en la otra. Así que lo hacemos con dos grupos. Hay veces, qué sé yo, se nos hace un poquitito confuso, pero les damos una hojita con un plano a cada conductor con las indicaciones de qué recorrido tiene que hacer. ¿Y ese recorrido lo va a entregar el mismo sábado? No, no, no. El mismo sábado hacemos el envío que dice Elisa, el envío ese es esa planilla que les entregamos con todas las indicaciones, cómo tiene que cuidar a los chicos, cómo tiene que moverse, cómo tiene que estacionar cuando llega a Cáritas. Hasta eso tenemos organizado porque hacemos un estacionamiento a 45 grados hacia atrás, cosa que todas las cosas que vienen en el baúl de un auto queden casi sobre la vereda. Así, nadie anda en la calle y todo sobre la vereda es más fácil para protegernos. Así que eso es todo lo que tenemos organizado. Sí, sí, sí. El apoyo del agente de tránsito todos los años lo tenemos, así que les agradecemos que estén presentes. Bien, bueno, vamos a recordar entonces que hay que anotar los vehículos, anotarse también las familias que van a colaborar. ¿Para estar seguros o no? ¿O vienen ese día y se hace con los que vienen? No, se hace con los que vienen, pero si hay alguien que quiere comprometerse, lo esperamos, lo esperamos. En Catedral se pueden anotar, en la sede de Cáritas o en los teléfonos de todos los que pertenecemos a Cáritas que la gente nos conoce. Bien, ¿algo más que hay que contar? No, no, solamente agradecer y bueno, esperemos que esta colecta sirva para todo el necesitado.